Yo diría existen tantos tipos de cirugía de nariz como narices existen, o sea la cirugía de nariz no es que se haga todo igual para cada paciente, sino que hay que individualizar ya que podemos tratar, puede ser la parte del dorso, una nariz que esté torcida, la punta que esté caída, que esté muy grande, entonces se debe de eso, de buscar en cada paciente cuáles son sus necesidades para poder hacer una buena cirugía. En la cirugía de nariz lo que buscamos es modificar su forma, para eso entonces tenemos que trabajar en los huesos y en los cartílagos que están en la parte más profunda, tenemos entonces que a veces recortarlos, lijarlos, elevarlos, aumentarlos, disminuirlos y eso se va a ver entonces también reflejado ya en el aspecto externo. Ocasionalmente también hay que trabajar la piel pero en la mayoría de los casos es solamente un trabajo de su esqueleto interno. En esta cirugía utilizamos incisiones, hacemos incisiones que van por dentro de la nariz, entonces las cicatrices van a quedar por dentro de la nariz y no son notorias en la mayoría de los pacientes. Solamente en algunos casos si necesitamos también modificar partes externas de la nariz y hacemos incisiones en esta zona de la nariz que se llama columela o acá por los bordecitos, esas son cicatrices que por lo normal sanan muy bien y quedan ocultas, tampoco suelen ser notorias, a no ser pues que uno específicamente las esté buscando. La recuperación de esta cirugía en general no suele ser dolorosa, sí es un poco incómoda porque la nariz al comienzo queda tapada, inclusive queda uno como si estuviera agripado durante un tiempo largo. En algunos pacientes pueden formarse morados, casi siempre vamos a tener que utilizar una férula al comienzo rígida, después solamente con cintilas de micropor en la nariz, no debe apoyar nada sobre su nariz, o sea que pacientes que utilizan gafas también tienen que prever esta parte y hay algunos medicamentos que se deben de tomar pero en general la recuperación es relativamente sencilla. ¡Gracias!